Buenas noches, la Galería El Reino de Este Mundo de la Biblioteca Nacional de Cuba exhibe la exposición titulada Un Poco de Mí. La muestra la componen varias piezas de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Las obras como portadoras de historia, el arte como una de las voces de un país y la indagación sobre el ser cubano como premisa de la exposición colectiva Un Poco de Mí. La curadora Crisly Pérez seleccionó un grupo significativo de piezas de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Articuló una muestra coral con autores heterogéneos en cuanto a generaciones, manifestaciones y temáticas. Procuró amplificar desde la individualidad artística una voz de Cuba, contemporánea, auténtica, en el reino de este mundo. La Galería de la Biblioteca Nacional José Martí. William Capote y Aleita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El volumen Celia, ensayo para una biografía, fue lanzado hoy en el habitual espacio sábado del libro. La obra perteneciente a ediciones Celia de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia fue presentada por su jefa editorial, Belkis Dumenigo, y por la investigadora Adelaida Becker, quien convivió con Celia Sánchez durante más de 20 años. En la cita se evocó el humanismo y la valentía de Celia mediante anécdotas que aparecen narradas en el texto. El colectivo titiritero Alas Teatro de Pinar del Río se presentó hoy en el ámbito del evento Mejunje Teatral. La sala Margarita Casayas fue el escenario donde echaron a andar la obra No, con dirección artística de Arasai Suárez y dirección general de Doris Méndez. Situaciones cotidianas fácilmente reconocibles se suceden en esta pieza titulada No. Hay espacio para la risa y para la reflexión en esta obra que fue naciendo en medio de la pandemia y que resultó más que un ejercicio escénico. La vanidad, el impacto en el día a día de las nuevas tecnologías, las insatisfacciones y la sorpresiva alegría son líneas que conducen esta puesta en escena. Los títeres llevando las riendas de la vida con fluidez. Arasai Suárez y Marcos Salvador en los protagónicos de esta obra de Alas Teatro que hizo escala en Santa Clara y que cuenta con la dirección general de Doris Méndez. Hilda Cárdenas y Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Semana del Diseño Cuba 2023 se desarrollará del 15 al 19 de mayo en la sede de la Oficina Nacional de Diseño en la capital cubana. El programa de la cita incluye exposiciones, paneles, workshops y expoventas. Con esta invitación me despido. Buenas noches.